La cabecita se ha caído, doña Nati. Solo la cabecita se ha caído. ¿Cómo está, doña Nati? Buenas tardes. ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué alegando? ¿Por qué está alegando? Ay, Dios. ¿En serio? ¿Don Ángel? ¿Cómo está? Don Ángel, está más enfermo usted. Fíjate que me agarró el... El... Va a quedar incómodo. Alerche. Y le regaló todo después. ¿Y puede ser? Sí, ve. ¡Híjole, Don Ángel! ¿Cómo tiene la piel? Sí, porque no come. Ay, Don Ángel, ¿cómo tiene de vivo ahí? ¿Cómo estoy? Él se rasca. ¿Y cómo le pica? Pues yo no sé, ¿por qué previene? Porque no tienen limpia la casa. Sí, verdad. Y porque los perros están sucios, no los bañan. Y ustedes no se mantienen limpios. Bueno, yo... Mire, su pantaloncito está sucio. Bien, tengo otros pantalones, sí, pero... Entonces mantienen mucha suciedad y por eso es de que... Sí, exactamente. Pero usted ya empeoró. Realmente tiene razón lo que usted sabe. Y gracias a Dios que Dios los manda a corregir a los que no se han llevado la vida. Le dando hasta que qué hago, mi pisto, que saco. Los 500 que me dan. Están peleando, ¿eh? Entonces... Ay, Don Ángel, no se rasca así. Yo siento que estaba rebando la espalda. Ay, Don Ángel, pues sí, Doña Nati, ¿entonces? Están peleando. ¿Por qué? Porque... ¿Pero ya almorzaron? Ya. ¿Y por qué está peleando, Don Ángel? Porque no quiso almorzar. ¿Por qué qué? No quiso almorzar. No quiso almorzar, Doña... Es que mire, señor, a mí me molesta la identina del alcohol. Ajá. Me molesta. Y de la identina del alcohol, y ahí me previene. Esa... Esa... ¿Cómo le dije yo? Esa enfermedad del... ¿Cómo le llaman eso? Que me agarra dolor de estómago. Ajá. Y me da ganas de vomitar. Me manda al baño. Comienzo a sudar a chorros. Por el lado. Me ataranta la cabeza. O sea, que Don Ángel, ¿ahorita anda tomado? Temprano, menos. Me agarra dolor de... Están tranquilos que lo dice Don Ángel, temprano. Dime la verdad, porque la verdad... Porque Dios está abriendo. Por la verdad murió Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él vio que yo me... Me regalaron más bien, ¿no? ¿Qué dinero tengo? ¿Qué te trajo, pa? No te trajo. Yo me regalaron y lo acepté. Pero como no le regalan comida, sino que Guaro le regalan. ¿Y usted por qué se lo toma entonces? Es como una edición. Voy a ganar. Una edición. Sí, eso. Vamos a buscar algo. ¿Cómo para esto se consigue? ¿Ese es el que me está haciendo ahí? ¿Cómo para esto? Sí, sí hay. ¿Para esto no hay? No. ¿Y usted qué le dice a Don Ángel? ¿En qué se gasta su dinero? Sí, él me está diciendo que hace los 500. Yo ya le conté a usted. Yo ya pagué... Pagué 85 quetzales aquí donde sacamos la tortilla. Ah, sí, es cierto. Bueno, ya le conté a usted. Allá donde saco los litros. Pagué 49 quetzales. Dame, por favor. Y ahora me voy a decir la cuenta cuánto es. Ajá. Y otros centavos más que de día de... De desperdicio de pollo. ¿Qué son 500 quetzales? 500 quetzales es agua. No se hace nada con eso. Sí, pues, sí, sí. No se hace nada. Y Don Ángel, ¿y usted qué hace a esos 500? Lo que hago es... Comprar. O sea, pagar. Porque realmente... La boda es pura verdad. Ayudame, dice. Que no lo caiga mal. Él no hace nada de tortilla, nada. Yo le mando yo... ¿Pero cómo voy a tortear yo si no hay maríz? Voy a... Si tuviera maríz, yo lo pongo. Una señora que me... Yo voy a moler, lo tortea. Me da mi tortilla. Entonces ya al mes, pues. Ahí está su... Es su tortilla. Y bueno, pues, que... Como de un modo que... Se van a comer ahí, que... Yo la verdad digo que yo con la tortilla comprada no me lleno. Yo no me lleno. ¿Cuánto compran de tortilla? 10 quetzales, ¿sabes? 15. 15 quetzales. No sé. Yo no me lleno con la tortilla comprada. Ha de ser mi tortilla de aquí. Me lleno con unas 4 o 5 tortillas y ya me lleno. Igual estamos hablando. Los gruesos. Porque como vean ustedes, yo de que voy a hablar formal, o voy a hablar en vano. Ajá. Miren como estoy. Yo fui al centro del rumbo, me dieron una cosa y yo quería montar. Es que ya se... Pero no... No, 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 no me... No me existen, pero... No sé si es capaz, no sé si... No, y... A diferencia de cuando lo vimos la vez pasada, pues estaba un poquito más gordo. Pero sí, o sea, no estaba tan flacudita, así ya. Sí, como si... Es que también la cerveza lo está haciendo. Bueno, no la cerveza. Mira, es el que me dieron, ve. Es el líquido que me lo está echando cuando me dieron a mi aplicación. Sí, eso es para ácaras. Es que es para... No se me da un... Pero... Que me quedo tranquilo. Eso se lo está aplicando. Yo estoy... Hay que tomar... Diario... Un... A la mañana. ¿Qué pastillas son esas? ¿Cómo sé? ¿Qué pastillas son esas? No sé. Esas son las... Las las tarinas. Las las tarinas. Para calmarle la... La picazón, tal vez nada más de la... Alergia, porque eso no es alergia. Huelga, ¿qué ha pasado anoche? Don Ángel, como ha empeorado usted de la piedra. ¿Quién no puede dormir aquí? Si es que ríe usted. La piel de Don Ángel me da nervios. Él tiene todo el cuerpo hasta abajo. Es que ya se le regó más, ya no la tenía. Ya se le regó más. Las piernas a mí me imagino. Pero como él se rasca, se le regó más. Y ahí tiene partes vivas. No va a pasar. Pero ahora les voy a decir yo algo, se dan cuenta. Ustedes no se dejaron ayudar. Yo les dije a ustedes desde un principio. Les dije a ustedes que íbamos a venir, íbamos a limpiar, íbamos a tratar la manera de cambiarles sus colchones, de ponerles colchones nuevos, que se les iba a estar comprando ropa, que se iban a bañar y que probablemente después de curar a los perritos se les iba a llevar a ustedes al doctor. Y no quisieron. No quisieron. No quisieron. Don Ángel pasa tomando. Luego viene. Doña Nati dice que no se puede hacer limpieza porque Don Ángel está tomando. Luego viene que tienen que salir, que están ocupados. Y nada. Entonces la verdad es que nosotros propusimos, les dimos opciones a ustedes y no quisieron. Entonces, pues lamentamos mucho Don Ángel. La verdad es que vaya empeorando. Que vaya empeorando esa situación porque está muy mal ustedes la perra. Y miren, igual están los perritos. Y mientras los perros no se curen, ustedes tampoco. Y a Doña Nati se le va a seguir brotando. Se le va a seguir brotando porque ya le brotó más Doña Nati. Miren las piernas como las tiene. Miren. Don Ángel usted también tiene así las piernas. De milagro no le ha pasado a la cara porque tal vez es como que se rasca el cuerpo. Pero no se ha pasado a la cara. Como que me estaba pasando porque estoy pensando en temprano. Ah, ya tiene que arribitar, aquí en la frente. Me va a escribir la nariz, le digo. Ajá. Se le va a pasar. Y como saben que somos pobres. Pero porque ustedes quieren, Don Ángel. Es la manera que ustedes ya decidieron para vivir. Ninguno de los dos viene y se pone pilas. Usted pasa tomando. El dinero pues se lo gastan en tomar. Usted. Entonces, imagínese. Echate pulga. ¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo van a avanzar? Él ha hecho la vida. Echate pulga. Hasta este momento. Echate pulga. Son días que yo me limpo abajo. Desde que yo he estado viniendo, Don Ángel. Que siempre queja de que está tomado. Que está tomado. Que están peleando. Que usted le ha pegado, Doña Nati. Echate pulga. Echate pulga. Entonces, imagínese. Ahorita ya no le ha pegado. ¿Verdad? Vaya luego. No. Realmente no. No le pego. Porque realmente. Realmente. Lo van a avanzar. Es un abuso. Pero ya lo ha hecho. Ya le ha pegado. Y mal salto. Al menos ya lo piensa ahora mejor. Sí. Y pues. Doña Nati. Yo no sé qué tan. Eh. Cierto es. Pero. Eh. Yo. Yo. Yo logré hablar con. Con su nieta. No. Pero yo nunca consequences Thank you, No. No. Gracias por ver el video.